suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita muy buenos días bienvenidos un día más al canal vamos a ver cómo baila el bitcoin bien ayer hizo un intento un intento de ir a romper los 40.500 no pudo después de antes de ayer volver a hacerlo ya llevamos uno y dos intentones las dos intentos las que han sido más enseguida irse arriba decir hay dinerito ahí además fijaros el volumen como decae y de repente cuando va a por esa zona enseguida sube paz aquí igual el volumen decae y en cuanto va por esa zona enseguida sube boom que quiere decir que estamos en una zona de posible acumulación importante y por lo menos que estamos en una zona de respuesta y para ser fin de semana no está nada mal esto quiere decir que no vamos a ir para abajo no esto lo que quiere decir que de momento vale hay gente ahí defendiendo esa posición y gente con poderío es decir no es uno de nosotros vale es alguien que está comprando en la zona de 40 mogollón entonces puede ser esa zona de parada que la que esperamos en principio la que esperamos decíamos tenemos que llegar a los 40 aquí ni pero podíamos tener algún mechazo vale entre los 45 y los 37 338 aproximadamente decir entre los dos puntos de bivote uno es este y otro es este que son los que nos pueden asolar como la asolación de smog ahora para mí y zona de máximos debería ser esta mechazo que tenemos aquí vale lo que estamos jugando al cierre de esa mecha en 39 y pico estaría bastante bien y a partir de ahí bueno pues intentar ya empezar a rebotar en cuanto a precio porque digo esa zona porque si tenemos que todavía seguir dentellando aquí pam 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 cada vez que bajamos dentro de un diente pues baja el precio aunque subamos luego vuelve volvemos a hacer un diente y volvemos a bajar el precio es como funciona la resella hasta ya no pasemos otra de la zona verde tenemos que confirmar por encima y no lo logramos fijaros que en una hora lo ha intentado vale ha venido a estar subiendo lo ha intentado iba en esta hora ahí que la pierde que no la pierde puede ser que de aquí rebote pero qué es lo que está pasando que estamos en la zona en la cual nuestros queridos amigos del cme nos pueden estar fastidiando la perla entonces vamos a cuatro horas que 41 mil 775 y si cerraron en 41 mil 775 y nosotros estamos en 41 mil 500 pues más o menos ahí ahí en la zona en la que estamos ahora está bastante bastante bien es decir la parte baja del tp1 vale más o menos con la mecha de esta estaría de 2 ahora mismo estaríamos bastante bien así que bueno creo que tontearemos todo el día por la zona puede que haga ahora si nos vamos hacia arriba luego iremos a volveremos a la zona si volvemos a caer luego iremos a la zona y a lo mejor es lo que intenta hacer vale intentar volver a caer para que la gente vuelva a entrar en pánico estas dos velas son de pánico ya estas dos velas en sí esta otra vela también esta vela también son ya ya velas de pánico ya no son velar de venga vamos a a recomprar algo es decir es gente que incluso en pérdidas está vendiendo también el apalancamiento que es altísimo no son momentos para apalancarse las cosas como son pero bueno como nos gusta ser un poquito peligrosos y de eso vamos a hablar un poquito también no un poquito sino no de eso sino de cómo empezar vale cómo empezar en esto en esto sin volverlo loco porque yo sé que mucha gente quiere empezar en trading pero ostris es que claro empezar en trading en el mundo de las criptomonedas es muy duro entonces porque porque súper volátil es muy volátil fijaros que estamos hablando de bitcoin y la volatilidad es brutal papá papá esto es lo que nos gusta pero antes de meterte en algo así yo creo que deberías de empezar por algo un poco más suave pienso yo es a lo mejor estoy loco llámame loco pero si empezamos por valores pues vamos a verlos por aquí donde los tenemos y aquí por valores tradicionales vale pues bueno e incluso los que ya sabéis a algo de trading o master y no sabéis muy bien de trading da igual cualquiera esto para cualquiera y queréis hacer futuros de algo más suecito pues oye quizás no tendríamos que venir a futuros de gris que en media futuros de bitcoin si queréis hacer futuros a lo mejor de apple de amazon vale ir viendo por ejemplo venimos a amazon está subiendo ahora mismo un 061 y además esto no descansa los fines de semana pues fijaros no tenemos más gráficos porque desde que se tocan y solan las acciones pues es el gráfico que hay pero es veis que es alcista continuamente mínimos siempre ascendentes máximos ascendentes aquí tenemos un igualitario más o menos pero el mínimo de momento de un punto de pivote a otro es ascendente con lo cual preocupación poca si hay una pérdida sabemos que enseguida son son empresas que enseguida van a volver a subir o sea que aquí tenemos la cremita vale no solamente en esta lista voy a ir incorporando más pero aparte que más tenemos algo pues oro 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 aquí tenemos el oro y bueno pues la verdad es que está dando bastante buenos resultados yo empecé en esta parte ya lo sabéis 1770 y bueno pues estamos en 1802 hemos estado más arriba pero fijaros que de 1770 a los 1830 que toco es un 344 no es mucho tanto en futuros como en spot pero no me importa ahora mismo incluso es menos porque de mil 2770 aproximadamente aquí a los 1800 es un 168 pero es que no me preocupa porque porque este capital que tengo aquí sí que es para muy largo plazo esto es para que pase el cristo invierno y poco a poco lo irá aumentando hasta que llegue la cripto misma vera y lo saque ya está porque lo que quiero es ese capital no tocarlo conservarlo y que por lo menos por lo menos no pierda valor y vaya recuperando poquito a poquito desde aquí al final de ya lo ve ya lo iremos viendo vale de hecho vamos a ponerle una barra vertical yo normalmente a mis a entradas que es que suelo hacer la suelo poner una barra vertical roja no me gusta de tal forma que las identificó perfectamente porque me sale roja en vez de eso es el texto el copón vaya tela vale ahí me gusta más de tal forma que identificó mis mis tempos de entrada y a partir de ahí bueno pues a a ver cómo en el tiempo sube es lo mismo que venirnos a fijaros yo me voy aquí amazon a nosotros claro nos dice no dice demasiado no sé si lo tengo en este no en este no donde están vale que esto es limpio tiene ser en que no es que tengo plantillas aquí un poquito de de todo pues voy a duplicar esta pestaña en este momento de dejar como estaba porque si no se me va la pinza que no se me vaya donde estaba duplicó esta pestaña y en este vamos a irnos aquí a cargar diseño de gráfico aquí no vale esto es que no no sé vamos a salir de aquí vamos a ir a vamos a ponerle semanal si se veis las entradas entonces claro todo este dinero que tú mantienes en el tiempo vale a partir de ahí bueno porque tengo marcado fijaros porque tengo marcado yo 2008 para que veáis un poquito que me gusta muchas veces compararlo con bitcoin vale entonces tuvo un subidón importantísimo amazon luego una caída brutal fijaros la esto esto fue tremendo otro subidón otra caída o ser como si fueran cripto invierno vale y el último que esto invierno un poquito más suave por así decirlo que fue este fue cuando en este este año que pasó en el año 2008 pues que finales del 2007 vale principios y mediados del 2008 en todo este tramo pues fue el desarrollo de facebook vinieron los iphone rompiendo junto luego los android etcétera etcétera entonces fue ya realmente el desarrollo de las telecomunicaciones a partir de ahí un micro susto y pam 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 no ha parado de subir vale estamos hablando de que yo la última vez la última vez que yo he comprado amazon en me refiero en acciones vale no en no en tokens fue en 285 pavos y está ahora en 3.251 porque digo esto porque con bitcoin va a pasar algo parecido no os quepa la menor duda a mí no a mí yo 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 es lo que creo por eso estoy en bitcoin haría a pesar de que muchos penséis que yo no ojo lo que ya no 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 yo hago yo guardo claro que guardo que soy pobre si posible que la vamos a hacer pero otra cosa es que lo que gane en otros proyectos lo que gane haciendo futuros lo que gane haciendo trading es para acumular más satosis nada más ya está punto pelota entonces fijaros que aquí aquí tuvimos una caída con una zona de acumulación tremenda y eso y la zona acumulación que hizo boom vale aquí veis esta caída zona acumulación y que hizo boom aquí estamos teniendo ni caída ni leches una zona de acumulación directamente no es que no esté pudiendo papá papá es que está acumulando en toda esta zona fijaros el volumen de intercambio vale entonces que está haciendo acumula en la zona mientras está cargando el tirachinas estas empresas yo no creo que las vayan a dejar de ser vosotros veis amazon 13.500 como estaba por ejemplo bitcoin que puede caer un 50 por ciento al final de todo esto que llevamos un 40 no no pues entonces eso es lo que buscamos bien dicho esto vamos a lo que digamos que son entrar en valores de este tipo pero en las acciones tokenizadas veníamos a razón de que estábamos viendo amazon y que no teníamos aquí histórico porque claro se donde se tocan y está hace poquito entonces bueno pero a partir de ahí final del 21 el tokenizado y a partir de ahí estamos trabajando cuando llegamos a veces un año y bueno podemos analizarlo en el en el otro gráfico y ver aquí cuáles son los resultados ya hemos visto que estamos en una zona de acumulación por eso aquí lo vemos así un poquito tonto pues nada vamos a esperar tranquilamente y ya y ya le entraremos en el momento adecuado yo creo que la zona que puede ser de 31 de 3.180 para el justo ahora que estoy ahora con él con la cruz aquí por más o menos lo que son este esta zona esta zona esta zona vale todos estos apoyos es una zona buena en caso de que llegue si no estás dentro pues a lo mejor evidentemente hay que comprar un poquito aquí y luego ya esperar si acaso comprar un poquito más abajo nada más porque fijas como cada que llega la sobreventa para arriba cada subida de estas no es mucho vale aquí estamos hablando de un 11% en esta otra básicamente estamos hablando de un 17 un poquito más un 18 y medio por ciento bueno vale no son no es como un bitcoin pero claro las caídas tampoco entonces aquí si encuentras un punto de sobreventa y entras vale si sacas un buen pellizco y fijaros bueno de momento hemos tocado dos veces vale una y dos cada dos veces que hemos tocado han sido de bingo pues nada esto es un esto es un error informático vale esto no es una caída entonces claro hay que pensárselo dos veces antes de entrar en un valor muy volátil o en un apple vale pues oye que tres cuartas de lo mismo si nos venimos a sus zonas de la zona de sobreventa a una zona en la que llega casi a sobrecompra pues la subida no es ninguna barbaridad vamos a ponerlo ahí es un 15 16 pero claro si cae tampoco es una barbaridad es algo más que soportable decir si yo he subido esto y no he vendido puedo soportar perfectamente esto sigo además en ganancias y me agorro toda esta chicha hay que ver luego las estructuras como como van siendo de mínimos que ascienden 1 2 y 3 1 2 y 3 y a partir de ahí a seguir con la operación pero ya tendríamos que valorar la semana al etcétera etcétera vale veis que son tiempos más largos pero que también hay mucho beneficio tener en cuenta que de cada una de todas estas tenéis también la opción de futuros brown 5x a un 2x a un 3x me da igual que quiere ir aprendiendo en futuros pero que lo aprendas en algo un poquito más estable en algo que no te tesla por ejemplo es más inestable pero bueno también da también da buenos beneficios también la tenéis contra el bitcoin entonces oye pues está está bastante bien está bastante bastante bien luego ya cada uno que elija lo que quiera ventaja que tiene trabajar estas acciones organizadas en ft x pues os lo voy a enseñar ahora mismo aquí efe por ejemplo aquí estoy en oro veis que tengo aquí una cuenta principal vale y una cuenta por ejemplo de cortos yo puedo hacer sus cuentas vale cada sub cuenta la tengo que configurar vamos a añadir otra cuenta si yo le digo lo de aquí al más y le digo en una sub cuenta que va a ser para para largos específica vale tengo una de cortos tengo la principal una de cortos una de largos específica pues yo creo la sub cuenta creando sus cuentas ya está vale ya tengo cortos ya tengo largos y ya tengo la cuenta principal si me voy por ejemplo a la cuenta de largos y me voy a las configuraciones aquí bueno puedo puedo cambiarle lo que yo quiera pero dentro de la configuración de cada cuenta le puedo decir si va a utilizar toda mi cuenta como colateral si no va a utilizar la cuenta como colateral absolutamente todo lo que quiera de la cuenta vale sea si va a ser cruzada o no va a ser cruzada y esto es importante cruzada significa que va a utilizar el resto de tu cuenta o de esa cuenta de lo que deposites en cuatro cortos o en largos vale que lo pasas de la cuenta principal a ellas como garantía para no liquidarte eso ya depende de cómo voy a hacer la operación cada uno y en que lo voy a hacer la operación cada uno en estos casos bueno pues la verdad es que son son cosas suavecitas si miras no vayas a estar por encima de 5x tampoco es importante pero yo soy partidario de no jugarte tampoco el todo por el todo hay ocasiones en las que si depende del valor es que depende de mucho de la estrategia que estés llevando mogollón entonces yo me puedo ir aquí y decir estoy en largos vale la seguridad de la cuenta verificación de entidad todo esto está valido y margen pulso aquí en margen y le digo apalancamiento pues voy a dejarlo en 5x no quiero que esté más de 5x vale y te pone veis que pone colateral utilizar mi saldo en ftx como colateral es bueno es el radio es el saldo efe de que es el el token de ellos pues bueno yo le digo que no y listo y ya mi cuenta de largos no utiliza como colateral el saldo efe de también cargue interés sobre el balance de ser negativos nada no quiero que me cargue absolutamente nada simplemente que de cada entrada que yo haga sea desentrada y ya está y ya así que listo ya la tengo ya la tengo configurada si le doy a la de cortos pues tres cuartas de lo mismo vale la de cortos ya está bueno están dice que vamos a dejar en 5x es que mi saldo ftd no está como colateral y ya está guardadita entonces a partir de aquí ya podemos trabajar y no tengo que andar con historias que puedo encontrar aquí pues si me voy aquí al contado en acciones típicas al contado contra el bitcoin y contra el st vamos aquí a destapar bitcoin vamos a dejar solamente con el dólar que es lo que nos interesa o con el euro con el euro y menos y con el títer y un poquito menos vale pues bueno tenemos todas veis todas las criptomonedas del mundo mundial si las queréis contra el bitcoin la mayoría tiene su par contra bitcoin en acciones que tenemos en acciones en futuros no vale al contado al contado pues tenemos tesla apple envidia amc gm vale game stop hay 6 atrás de bitcoin una de criptomonedas google square también a rk de nuestra señora querida quito mamá alibaba tenemos facebook coin base vamos por aquí s&p 507 efe importante estándar en purge s&p 500 etf bueno el el tras de tener un de greyscale qué más tenemos por aquí micro estrategia que lo conocemos todo netflix que alguien lo conoce si suena de algo taiwán semicordutores nokia moderna twitter amazon paypal tesla salitamos aquí la de dios tres la contrada 8 tenéis aquí la de air bnb o sea que hay un poco de todo biotech pfizer bannick vale gold miners hoy va para atrás que no quiero estar ahí y estar aquí en fin tenéis un montón pero luego de todas esas vamos a futuros tenemos los futuros de tesla veis que tenemos unos trimestrales y tenemos otros perpetuos nos interesan los perpetuos vale los trimestrales yo os diría que los evitaréis sobre todo al principio del futuro no importa pero al final no sea que los pillen una operación en contra os cierren y pase al de marzo pase al de al de junio y os hayan jodido y os cierran la operación vale directamente entonces bueno pero bueno que tenéis de todos vale el futuro de todas esas acciones de casi todas no de todas tenemos luego tenemos toques apalancados es bueno en predicciones está está muy cachonde o no el trump 2024 tiene un volumen de 31 dólares y bolsonaro 20 22 estos son tonterías que alguien ha puesto aquí bueno en fiat recientes en toques apalancados de unos pocos y ya está y luego futuros tenemos futuros sobre cripto monedas en el futuro sobre el visto moneda pues tenemos un montón veis hay un huevo seguido de otro vale un montón son muchísimas entonces bueno creo que es un este es muy amigable muy sencillo de utilizar es profesional es un sistema profesional y tiene unos pares que son para empezar muy bueno sobre todo empezar el tema de acciones y además puedes tener tus cripto monedas también es decir que lo uno no te quita lo otro y va a ser en el mismo formato porque muchas veces entrar en ciertos tipos de acciones entrar en ciertos tipos de futuros lo que te supone es tener una cuenta con un mínimo de 10 mil dólares lo bueno luego están las micro que se han inventado nuevas a la que con mil dólares puedes entrar para que la gente pierda su dinero ahí etcétera y aquí puedes decir bueno pues voy a meter tres euros aquí tres aquí tres aquí yo que se sabes y me parece que es bastante más adecuado qué trabajar con este tipo de acciones que quizás al contado que entrar en un mercado que el que te obligan a meter una cantidad de que este dinero ahí ya sabéis que es change que bueno pues son bueno change brokers es un poquito capullines y bueno pues son quiere ser elitista pues para ellos que se lo queden ellos bien dicho esto me habéis preguntado oye que no una cosa importante para quien narices es esto que te has inventado aquí de estoy bajando un poquito la dominancia después del pedido ayer estarán las altcoins un poquito mejor de los los scripts que habéis hecho pues bueno pues mirar como aquí encontró un suelo ya nos ha dado un toque verde y un toque aquí y tal pues posiblemente pueda pueda seguir subiendo un poquito pero bueno desde este suelo pues aquí ya que un dos y pico ya se había cuando estaba ya por ahí van haciendo operaciones había hecho un par de días ahí dices han sido sólo de dólares pero esto ha funcionado y bueno me alegro lo importante es que hagáis un backtesting que veis cómo funciona se puede cambiar la configuración vale para qué juegues no mucho recordar hacer una foto por favor aquí lo pongo en el texto vale es buena idea hacer una foto para que no esté preguntando y esté preguntando a la gente y cómo era la configuración pues si hacéis una foto ya la tenéis vale ayer ya se actualizó imagino que saldría saldría a todos en la actualización por el tema de las alarmas y están dos están este y está donde lo tengo este vale el d d d el de hall más para holders no es que sea más para holders es que dicen cosas distintas vale es el adecuado digamos que el de trading y scalping nos da unos datos pues para tomar decisiones entre un día y 30 minutos vale dependiendo de cómo cada uno trade y el de hall nos da yo lo llamo hall pero bueno son tres a largo plazo es decir si yo hubiera entrado aquí cuando hubiera de cuando debería de salir en ese swing pues está está aquí arriba y nos lo está diciendo cuando tenemos que vender una caída cuando tenemos que comprar entonces para alguien sin experiencia para alguien que quiera liberar estas caídas vale pues este es ideal este es ideal si tu historia es un trading en corto plazo y demás pues es ideal el otro hay gente que la media están comprando los dos no porque como dicen cosas distintas evidentemente pues bueno pero como amortizo yo algo así pues principalmente en el momento que te ha librado de una de una torta vale ya está amortizado ya está pues que esté amortizado es que está hiper mega amortizado ahora bien ya no cuento cualquier compra el momento que aquí de una compra pues ya sabemos si el mínimo que nos ha dado creo que era un 20% en una de estas chungas de una de estas malas de los 20 por ciento para entonces qué maldad qué maldad vale se amortiza muy muy rápido 99 pavetes hasta el lunes a mediodía vale luego sube un poquito pero tampoco sube mucho problema y el otro pues expresó para la gente de dinámica gente que ya sepa de trading porque claro que un indicador es un porcentaje de nuestra decisión no debe ser todo estamos ahora por ejemplo vemos que es soporte como marco soporte como ha marcado pues posiblemente sea que aquí rebota y dice venga y este es el suelo definitivo en diario pues a partir de aquí vamos a ir a donde pues seguramente donde marcó este mal en 53 que debería ser la zona que ataquemos evidentemente vamos a ver la próxima vez que vamos a atacar 52 53 si cumple y si cumple guau mucha gente está dando mucho dinero y yo estaré muy feliz y contento bien dicho esto al coins que tenemos por aquí bnb entró 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 justito tenemos compra en bnb en 415 y justo llegó a 415 como teníamos la compra puesta desde hace tiempo estábamos los primeros en la cola y ejecutó a lo mejor algunos habéis quedado fuera no lo sé vale pero ejecutó perfecto en 415 de hecho la siguiente compra que ayer estuvo en que era de 435 estuvo ayer en positivo lo ideal lo ideal si no lo habéis hecho era la de 415 estoy aquí pintando y no quiero hacer eso estoy con él es la de 415 y si la hubieras vendido en 435 era un 5% aproximadamente al encuentro y pico 5 recuperáis liquidez y podéis volver a mejorar la posición es lo que yo he hecho lo bajo y bueno claro es que yo voy a cada uno depende de cómo quiera porque porque como no hemos llegado todavía sobre venta es posible que volvamos a tocar los 415 que vuelva a intentar tocarlo incluso un poquito más abajo vale entonces bueno pues yo que he hecho es los 415 vendidos en 435 recupero ese generito y lo volvería a meter un poquito más abajo todavía no le he puesto de momento lo dejado en 415 otra vez vale para que lo para que sepáis para que os hagáis una idea un poquito de lo que hago porque si vuelve a bajar y cierra aquí abajo pues ya estaremos en sobreventa y ser ideal que veo que puede que se va el todo un poco pero vamos yo no sé es que bnb técnicamente suele ser muy bueno y como mucho yo pienso que caerá hasta esta mecha hasta este punto que tenemos aquí marca en 389 entonces bueno es más que soportable esa caída no sé yo no en bnb si fuera otra diría en breve tampoco es algo para mí muy importante la caída me refiero en cuanto al resto de de cosas que estamos viendo pues bueno velas aquí pero claro velas no sabemos cuál ver si este es el otro cabrosetes son los bitres a mí no me acaba de gustar aunque lo utilice para cambiar tokens pero bueno de momento dice que soporte 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 y parece que se va a soportar en la zona a ver si es verdad la media de 50 evita ese cruce y a lo largo del día de hoy y mañana empiezan a darse la vuelta estas cosas pues está aquí rose también sufriendo un poquitito vale cayendo pero bueno está cayendo una zona que es totalmente normal cadena tres cuartas de lo mismo yendo a una zona que es totalmente normal ayer marcamos la zona de compra en cadena que está entre 7.57 y 5.94 vale toda esta zona es zona de compra de cadena a mí para mi modo de ver luego ya cada uno que haga lo que quiera y que no tú como lo harías compraría esto de golpe a ir no ya sabéis que yo no compro todo de golpe ni de coña una compra y otra en el medio yo trabajo ya está un poquito para un poquito por encima del de ese mínimo sobre todo por encima de la media de 200 vale porque dijimos que teníamos un soporte dinámico que pudiese la media 200 y puede no llegar a tocar los 5.94 y por sí porque la media 200 siga subiendo un poquito por encima aunque bueno ya veremos a ver lo que pasa no tenemos ni idea y bueno pues tampoco hay ya muchas pérdidas hay mucha pérdida acumulada eso sí porque ya llevamos unos cuantos días de la cadena de caída pues bueno están en todas igual acumulando atom pues eso lleva tres días cayendo no es mucho no es demasiado está bien pero bueno vamos a ver si llega a esta zona del tiro que recordáis no estas tres que dijimos en el momento de la ropa se va al máximo efectivamente rompió se fue al máximo y ahora dónde tiene que venirse a apoyar a ellas puede ser que ya esté marcando zona porque aquí tenemos estos mechazos vale entonces bueno vamos a ver si termina de apoyarse más o menos en ellas y vuelve a rebotar a comerse los ya con patatas y bueno poco más ya son pocas pérdidas en el lado de los beneficios hoy tenemos un poquito más de verde así da gusto en mover la rueda rdr y cp luna 8% muy bien además abrazando la vela del día anterior que fue una vela martillo sí súper guay un poquito me echaba arriba pero bueno martillo un poco del cutretor del tor gordo los shorts de bitcoin subiendo un pelín link también cinco y pico muy bien abrazando igual la vela del día anterior a ver si te van terminando así y esto se arregla un poquito de rmr bien intenta recuperarse segundo día de su vida sí 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 me gusta pero necesito que abrazo y que pase la media 50 pesos bueno bueno no vamos mal quien finance está haciendo una banderita de usos en 22 tempos aquí puede ser que empieza a formar un canal si viene aquí y vuelve a caer está formándonos un canal ya claramente tenemos dos toques aquí dos toques aquí pues bueno sería bueno yo creo que es bueno en la zona que está de largos porque porque veis que la media de 200 a través de todas las medias vino se apoyen en la de 50 volvió a atravesar todas las medias se apoyó en la de 100 pero cerró por encima de la de 200 con lo cual de aquí nos vamos a 43 285 aproximadamente y luego podrá venir y recortar marcar línea de tendencia y veremos zonas de compra yo así es como lo hago yo lo digo porque monero hay mi monero hay mi monero que se ha ido al soporte está para comprar en el soporte a mí me gusta me gusta y me gusta porque como rompa esta línea de tendencia se va a cagar la perra como dicen en mi pueblo coti muy bien también ramp compound doble techo hizo la m pam 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 perfecta a partir de aquí vamos a ver cómo responde yo creo que debería veis que está pegándose como hizo la m llegando a la zona del rsd de 50 la zona de construcción no llegó por la construcción a yo pues a partir de aquí debería de ir a romperla si no puede pues ya sabéis que vuelve a ir a la vez a otra vez la parte inferior esto es como todo ftd ftd es el token de ftx vale del exchange que hemos estado viendo acciones tokenizadas es un token que va muy muy bien y por cierto si tenéis 25 unidades de token los son gratis es decir si holdeas el token 25 unidades creo que son son gratis los los fees de tradeo así que lo están haciendo muy muy bien en ese aspecto san querida san sufriendo cuánto ha caído de esta caída de un treinta y tantos bueno pues mira menos que visto y veis que muchas veces hay altcoins que sufre menos crédito pero en el largo plazo pues bueno veremos a ver por qué no malo que no ha sido capaz de pasar este máximo bueno esto mínimo y hacia arriba ya veremos a ver bueno pues poca cosa a ver que ver porque los beneficios son bajos de momento pero bueno aguantándose bien esta fe como frenando la caída en cuanto a las contra bitcoin tenemos bolsa un protocolo que es la que más baja o ver aguanta estos días por rose cae un poquito ahí pero nada nada de decir a la zona de soporte que es algo totalmente normal y a partir de ahí pues cinco si ya pocas perdidas en el lado positivo tenemos a power ledger muy bien con un 31 por ciento intentando atacar estos máximos anteriores estos son tres soldaditos estos son siete soldaditos el muy bien 15 por ciento algo haciendo algo similar luna muy 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 potente muy potente intentando defender esta zona de máximos de esta pedazo de cuña gigante que tenemos aquí montada la cuestión es si cae a esta zona que pasará pan vale posiblemente tenga a lo mejor no es porque está fuerte de narices tiene una estructura tremenda y tiene unos inversores muy 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 potentes pero claro muchos los inversores más potentes querrán quitarle los lunas a los más digamos a los menos precavidos el link muy bien sigue su camino perfecto contra el bitcoin sushi haciendo después de esta subida está retomando en suelo se ha venido a la línea nitro veis como se apoya justo la línea nitro y a partir de aquí a rebotar intentar volver a cazar la línea de 200 ciclos y bueno pues poca leche más vamos a terminar porque es un análisis mañana esta tarde nos veremos hacer vuestras peticiones si queréis analizar algo bitcoin pues bueno tenemos un día hoy negativo de momento de momento la vela ayer es una vela muy muy buena es una vela súper es una vela doji muy buena pero vamos a ver cómo termina de ejecutarse todo esto depende mucho de hoy yo creo que nos vamos a mantener en la zona y donde haremos aquí un poquito hasta que habrán los futuros de el cme que son los que van a decir hacia dónde vamos y hacia dónde no para bien o para mal de nuestros destinos así que bueno chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe a ver si no se ha venido 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 a ver si no se